¡Suscríbete al canal! De cosas, ya sabéis que me mantengo básicamente de cosas del chino De mi chino de confianza, de la esquina Que tienen seres, que tienen artilugios maravillosos De los cuales me aprovecho siempre que puedo Ayer vi que tenían en oferta unos sujetadores Unos sujes, bueno un poco de abuela Pero lo que me llamó la atención especialmente fue La marca, el logotipo Me diréis que estoy loco Pero en esta imagen, que hice una foto ahí Con el móvil de Soslayo Me diréis que no se ve en esta imagen Una modelo de tetas tampoco Muy esbeltas, cabe decir Con un photoshopeo Un chopeo de la cara De Emma Watson Muy mal puesta No me diréis que no es Hermión No estoy loco verdad, o sea estoy seguro de que Aquí no se salió una modelo rara Una modelo con cara de asco o algo así Que no vendía bien los sujes, con su expresión No parecía vender el suje con sus tetas, tampoco los vende mucho Y el, no se El promotor de esta idea Maravillosa dijo voy a buscar una Una imagen aquí de, no se Alguna chica Aleatoria Que salga lo que Dios quiera y la ponemos Y creo que le pusieron Emma Watson Hermión Por Dios Harry Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa En fin Os voy a contar una cosa que me ha pasado hace muy pocos días Había quedado con Bolli Había quedado con Bolli para ir a cenar Para ir a festejar un poco la vida Y Bolli nada, se retrasó Lo típico Una hora y media Y me tuvo en la calle esperándola Mucho, mucho rato Seguro que estaba en su casa jugando con sus burbujitas Tranquilamente Pues tal y como estaba esperando ahí en una esquina Al lado de una touz Me suele pasar que la gente me tome por vagabundo aquí en Barcelona Una vez se me cayó, se me cayó un papelito En una papelera, pues estaba tirando cosas Y se me cayó una factura que no quería tirar Y metí el brazo en plan Oh, voy a recuperar mi factura Y una señora pasó al lado y me dijo algo así como Pobre hombre, ¿no? En plan Ay, pobre hombre No, me vio así, desarrapado Claro, yo estuve por girarme y decirle Señora, pero ¿qué dice usted? Que soy partner Bueno, hijo de puta Bueno, pues como os decía Me suelen confundir mucho con un vagabundo Con una persona Que no está bien Que no está bien Pues realmente pasaba un tarado Un vagabundo bastante tarado Pasaba por Barcelona el otro día Donde yo estaba esperando a Bolli El lado de frío como un témpano Y cagándome en lanzarote entero Entonces el tipo me ve y se me acerque Y me dice Compadre Y yo No soy compadre tuyo Compadre Eres de aquí Como si Como si fuera en plan Eres de aquí De la Del grupo este que tenemos Que hacemos quedadas de tarados No, el tipo no estaba bien De verdad Tenía una mirada muy dispersa No, estaba mirándome Pero estaba mirando Un poco más atrás de mí Por eso el tipo miraba así Era perturbador Y le dije Y le dije No, no soy de aquí Total tampoco quería Me dice Te gusta fumar Te gusta fumar No con un cigarro Normal saco eh No en plan fumas O quieres un cigarro O algo Te gusta fumar Como concepto Te gusta fumar Te gustan las películas De gladiadores Te gusta leer revistas de moda Te gusta el brócoli Bueno pues me suelta Te gusta fumar Y le dije No Y me dice ¿Te apetece compartir este cigarrito conmigo? Un tipo que era para verlo De verdad De verdad Que era para verlo No era normal El tipo no estaba en sus cabales Y yo así Y le digo No me apetece Lo más mínimo Compartir un cigarro con usted Muy educado Pero muy firme En mi decisión El tipo Se gira Me mira de reojo Y me dice Pues que te den por culo Yo tengo un problema En una cosa así que soy como mi padre Y es que no soporto Que la gente extraña Pues me vacile Me toree O simplemente Me digan cosas que son inapropiadas Entonces me giré Y le dije Ojalá te reviente El puto ano Con un hierro hirviendo Cabral Hirtándole Mientras el tipo se iba así como Y ya desapareció Se fundió en el horizonte Moviéndose ahí con espasmos Cual pingüino Con Parkinson Y nada Fue un tipo extraño Con el que me crucé Tengo discusiones por Barcelona Que no tenía antes Discusiones absurdas Una señora el otro día Estaba grabando por la calle Estaba grabando lo típico De grabar el metro O algo que estaba haciendo Para un vídeo Y de repente estoy grabando Y escucho Estoy mirando para aquí Y escucho aquí ¿Eh? ¿Qué? Yo Me giro Y veo en mi objetivo A una señora mayor ¿No? ¿Qué? ¿Grabando? Sí, grabando Tú no sabes Que esto es ilegal O sea Grabar en la vía pública Es ilegal ¿Eh? Grabar en sitios abiertos Públicos Es ilegal Sí señora Es ilegal Y le digo No sé Se ve que A esa hora donde estaba grabando Había una amiga suya Que no quería ser grabada Y de repente aparece otra En la dirección que ya apuntaba Pero ya ni siquiera estaba en plano Claro Y aparece una amiga Y dice ¿Qué? ¿Me estás grabando? Una señora que Bueno Pongámosle unos 60 y pico años Un peinado así A lo cacatúa A lo cacatúa Vintage David Bowie Pero con 65 años Una papada generosa ¿No? Una señora que Sí Bueno Tú la ves y dices Voy a grabarla Y me voy a matar a pajas Cuando llegué a casa Y me voy a grabar Y en casa me voy a tocar Pero bueno Que no voy a salir de casa En una semana Voy a salir de casa Deshidratado Voy a hacer En mi casa Voy a hacer surf Voy a hacer surf Voy a hacer una piscina de lefa Con la de veces que voy a eyacular Mirando el vídeo de ti Señora David Bowie Con papada Pero no Y la señora es como Una a cada lado En plan Sí, sí Aquí no se puede grabar Y me dice una Léete la ley Léete la ley Y yo le respondí también En mi línea Muy educada Me voy a leer La ley De mis cojones al viento Señora Y me gustó Me salió así como Dentro Y me gustó el concepto La ley De mis cojones al viento Estoy planteándome seriamente Crear Redactar un libro Que sea Válido Como una legalidad Mía propia Que sea La ley De mis cojones al viento Y que sirva Para estipular Lo que me parece correcto Lo que no Por ejemplo La ley de mis cojones al viento Se penaría Con empalamiento En la plaza mayor A todos los responsables De la película Amazing Spiderman Uno por uno En la plaza mayor Claclaclaclasca Hasta la boca No os extrañe Que a partir de ahora De vez en cuando Haga alguna aseveración Y esto se convierta en ley ¿Vale? Será la ley De mis cojones al viento Me siento generoso Me siento espléndido Hoy Os voy a regalar El primer punto De la ley De mis cojones al viento Punto número uno De la ley De mis cojones al viento Si te diriges a mí Por una red social Con un avatar De V de vendetta Todo lo que digas Me parecerá mierda pura Suscríbete Y dale a like Ole cole Ole 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 ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!